Durante la segunda temporada de lluvias en el Valle de Aburrá se ha detectado el incremento del nivel del cauce de 23 quebradas por la mala disposición de residuos. Esta mala práctica puede generar emergencias como avenidas torrenciales e inundaciones. Se han detectado 23 aumentos de nivel en todas nuestras corrientes del Valle de Aburrá, no solamente por las altas precipitaciones sino por la inadecuada disposición de residuos. Además de los residuos, los escombros son otra de las problemáticas en épocas de lluvia. Hacemos un llamado muy grande a la comunidad para que saquen los residuos únicamente en el momento cuando vaya a pasar el camión y cuando nos dejen escombros en ciertos puntos de la ciudad. Que eso lo que hace es que en estas lluvias van y tapan los humideros y pueden causar tragedias. En Medellín, algunos de los puntos donde más se ha detectado la mala disposición de residuos son los sectores comerciales de Laureles, El Poblado y Manrique.